Ricky Martin y J1 Youssef disfrutan esta nueva etapa con su bebé recién nacida Lucía en casa. El astro boricua recién compartió en Instagram esta foto con su esposo descansando, con el mensaje, dos padres agotados. Y no es para menos, ya que además de desvelarse con la niña, tienen que seguirle el paso a sus gemelos Mateo y Valentino, de 10 años, al revelar la llegada de su princesa a casa. Martin compartió el mensaje, nos emociona anunciar que nos hemos convertido en padres de una hermosa y saludable niña a la que hemos llamado Lucía Martin-J1 Youssef. Esto ha sido sin duda un cumpleaños y celebración de la Navidad única en nuestras vidas. Tanto sus hermanos como J1 y yo estamos completamente enamorados de nuestra beba y agradecidos de poder comenzar este 2019 con el mejor regalo que podíamos recibir, el regalo de la vida. Edit Post Otro Boricua ¡Suscríbete al canal!